Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae, un booty gigante y el pelo suave, esos cocos en el traje no le caben, ella está bien dura, todo el mundo lo sabe. Ma baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, ma baby. Ma baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, la sonrisa perfecta, yo el insecto, tú me insectas, todo el mundo de tiramperro, nadie conecta, es una domina, si te escriada en el bronco, y todo el que la ve dice ese culo está cabrón, si ella cocina como camina, puedes montarla a un restaurante y vivir para siempre de la propina, son horas en el gimnasio, negro su pelo lacio, vive en un apartamento y se merece un palacio, ella frontea, si hay que pelear, pelea, la odian todas las flacas, le envidian las feas, coge más de mil light en cada foto que pone, y dice que yo canto bien aunque no entone. Si vamos a hangar, alba San Juan me la llevo, si tienes un ego como quiera me atrevo, me tiran Instagram pero lo bloqueo, con este pilloteo los dejamos ciego. Si vamos a hangar, alba San Juan me la llevo, si tienes un ego como quiera me atrevo, me tiran Instagram pero lo bloqueo, con este pilloteo los dejamos ciego. Es ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo he visto las estrellas. Ella se pasa en plaza, pero no come en la terraza, solamente pie echan y todo bajo en grasa, esta dieta como el doctor me la receta, yo veo esas nalgas y es como ver dos planetas, a los boys las pepi, la lady y el sepi, bota a todos los libutinos y yo compro Giuseppe. Sanori, me encanta como hablan los body, conmigo no hay fantas, veo pa' gastar, don't worry, la renta paga, el carro pago, los valenciaga, el murciélago, por la 30 bajando a 110 pa' la H, en mi casillo ya no hay quien nos cache. Si vamos a janguear, pasa una me la llevo, si tienes un jebo como quiera me atrevo, me tiran Instagram pero lo bloqueo, con este pilloteo los dejamos ciego. Si vamos a janguear, pasa una me la llevo, si tienes un jebo como quiera me atrevo, me tiran Instagram pero lo bloqueo, con este pilloteo los dejamos ciego. Es ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, yeah, baby, solo conmigo, tío, solo contigo, esto es K-14F, Wax, Dímelo Lu John, El Prince, John Hollywood, Mueca, Guagua de los Incas